Y nos queremos despedir con alegría, con ritmo. Queremos que el año 87 sea un año positivo, optimista. Aquí está Pachuco y su ritmo y su orquesta. Y todos invitados a bailar. Bailemos todos. ¡Salud! ¡Esto! ¡Y le dimos! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver qué sacan a la picha todas las amizadoras! ¡A ver el coro! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusando, 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 abusando. Tú me dejaste, tú no me querías. Cuando me dejaste, tú no me querías. Y viva sufriendo de noche y de día. Y viva sufriendo de noche y de día. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora. Ahora quieres que vuelva contigo, ahora quieres que vuelva contigo, pero es que yo no quiero ser tu amigo, pero es que yo no quiero ser tu amigo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora. ¿Y digo? ¡Hagamos fiesta, hagamos fiesta! ¡Arriba la palma! ¡Eh, eh, 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 eh! Luego llega la más completa información nacional e internacional a través de Tele13. ¿Qué insiste abusador, qué insiste abusador, que insiste abusador, qué insiste abusador, 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 abusador? ¡Escar! ¡Qué rico! Arriba la mano En cuclilla Todo el mundo en cuclilla Todo en cuclilla Más abajo Muy bien, el aplauso para Pachuco Y su orquesta Seguimos con la fiesta Usted también en su casa la sigue Vamos con el otro que dice Buenas noches con Sábado Gigante Ahora Haciendo una filita Haciendo una filita Eso